Virgen del Carmen, mi reina, Santa María, Madre de Dios. Virgen del Carmen, mi reina, Santa María, Madre de Dios. A tus pies vengo a rendirme y a implorarte por mi país. Por el alma de los que te ignoran y no aman a tu Hijo Jesús. Virgen del Carmen, mi reina, Santa María, Madre de Dios. Gracias. 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 ¿Vale? Alberto Alonso María Cecilia y Aníbal. Un descanso. Padre. 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 Spadre 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 Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, piedad, Señor, ten piedad. Oremos. Derrama, Señor, tu gracia sobre nuestros corazones para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel del misterio de la encarnación de tu Hijo lleguemos, por los méritos de su pasión y su cruz, a la gloria de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y el Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos atentos el mensaje del Señor en su palabra. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Gálatas Hermanos, la Escritura presenta al mundo entero prisionero del pecado para que lo prometido se dé por la fe en Jesucristo a todo el que cree antes de que llegara la fe que estábamos prisioneros custodiados por la ley, esperando que la fe se revelase. Así, la ley fue nuestro pedagogo hasta que llegara Cristo y Dios nos justificara por la fe. Una vez que la fe ha llegado, ya no estamos sometidos al pedagogo porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Los que os habéis incorporado a Cristo por el bautismo, os habéis revestido de Cristo. Ya no hay distinción entre judíos y gentiles, esclavos y libres, hombres y mujeres, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, sois descendencia de Abraham y herederos de la promesa. Palabra de Dios. Ya la vamos, Señor. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Cantarle al son de instrumentos, hablar de sus maravillas, gloriaos de su nombre santo, que se alegren los que buscan al Señor. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Recurrid al Señor y a su poder, buscad continuamente su rostro, recordad las maravillas que hizo, sus prodigios, las sentencias de su boca. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Estirpe de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a las gentes, una mujer de entre la multitud levantó la voz diciendo, Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te dieron de mamar. Pero el repuso mejor, bienaventurados, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Espíritu Santo. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo. Ilumínanos y santifícanos. Si bien ayer les proclamaba, les predicaba el Evangelio que tiene que ver con la Anunciación, es un Evangelio que aparece muchísimas, pero muchísimas, pero muchísimas veces durante el año. Nada más en la Navidad aparece tres veces en menos de un mes. En muchas de las fiestas marianas aparece ese Evangelio también de la Anunciación. Bueno, ayer en el Santo Rosario aparecía. Por el contrario, este de hoy, este de San Lucas también, es un Evangelio que exclusivamente aparece hoy, el sábado de la semana vigésima o séptima. Y muy pocas veces podría escogerse para fiestas marianas, pero yo sí lo escojo, pero aparece como de entre varios escoger este Evangelio. Decía yo que si uno no iba a misa de sábado, podía pasar mucho tiempo, muchos años sin escucharlo, porque solamente se escucha el sábado. Y en muchas parroquias no hay misa sabatina, sino las misas del sábado ya son las misas del domingo. Entonces, este Evangelio de hoy, para mí me parece una perla. ¿Y por qué es una perla? Porque este Evangelio se conecta con varias cosas. Uno se conecta con todas las veces que Jesús hace alusión a los frutos. Dice el Señor Jesús, por sus frutos los conoceréis. Dice el Señor Jesús, un árbol bueno no puede dar frutos malos, ni un árbol malo dar frutos buenos. Y esta señora lo que hace es mirar el fruto y bendecir el árbol. Escucha a Jesús hablar y uno se imagina la emoción de esa señora. Quizá, como toda madre, habrá pensado en los hijos de ella. Y diría, caramba, ¿en qué falle yo que los hijos míos no son como este muchacho? Y viendo a Jesús, que es el fruto, bendice a la madre, que es el árbol, sin conocerla, pero conoce al fruto. Y dice, si así es el hijo, ¿cómo sea la madre? Y entonces Él viene y lo bendice. Bienaventurada la mujer que te parió y que te dio de mamantar de sus pechos. Y también se conecta con lo que ya dijo María. María había dicho a Isabel, y ayer lo tomamos como salmo del día de ayer, el rosario. Decía María, en adelante, bienaventurada, dichosa me llamarán todas las generaciones. Y esta mujer es la primera que empieza a cumplir esa palabra de María. Esta mujer es la llamada María, dichosa, bienaventurada, feliz, y ha empezado a cumplirla. Y aprovecho siempre este texto para decir unas palabras que a algunas personas les suena muy dura, pero a mí no me suena nada duro, me suena correcto. Y es un juego de palabras que uso yo. Dice, bienaventurada me llamarán todas las generaciones. Yo llamo María, bienaventurada, Virgen María, así le digo casi siempre en la misa, no se dan cuenta, siempre uso ese. Porque así dijo ella que la llamáramos. Ella dijo que la llamáramos bienaventurada. Y yo como pertenezco a esta generación actual, se la digo. Quien no llama María bienaventurada se supone que no pertenece a ninguna generación. Todas las generaciones me llaman María, bienaventurada. ¿Cómo se llama una persona que no pertenece a ninguna generación? ¿Cómo se llama? No saben. Degenerado, muy exactamente. Qué bien, tú no tienes ese respeto humano que estos tienen encima. Sí, degenerado. Si usted no ha sido generado, no ha estado en una generación, es degenerado. Así de sencillo. No es una vulgaridad. No es una mala palabra. No es degenerado. Si usted ha sido generado, usted pertenece a una generación. Si usted no pertenece a una generación, usted ha sido degenerado. Es un degenerado. Quienes no llaman a María bienaventurada son unos degenerados. Si me quieren demandar, demándeme, pero aquí está en el Evangelio y lo dice. Si usted no quiere ser degenerado, dígale a Virgen María, bienaventurada Virgen María. Para que vea que ya lo saco de la lista de degenerados. Aquí está. Es la palabra de Dios, no es mi palabra. Solamente que es un juego de palabras de Jesús. Y es cierto. Y lo otro, entonces viene Jesús, después de escuchar esa alabanza a su señora madre, él dice, más bien bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Y ayer como terminaba diciéndole María Arángel, he aquí la esclava del Señor que se cumpla en mí según tu palabra. Blanco es, ahí no lo ponen, frito y con pan, se come. Entonces, Jesús está refiriendo a su mamá. Y Jesús solamente está diciendo, no, mi mamá no es bienaventurada tanto por haberme parido y por haberme dado de sus pechos amamantar, sino porque antes de eso ya había engendrado la palabra de Dios en su corazón y la había puesto por obra. Hágase mi segundo palabra. Es decir, la bienaventuranza de la Virgen no está solamente en la maternidad física del Hijo de Dios, sino en la maternidad de la palabra. María engendra la palabra de Dios. Jesús es la palabra hecha carne. Y ella toma la palabra de Dios, la escucha, la cumple y podríamos decir, la pone por obra, pero aquí la pone por carne. Es todo un proceso que tiene María con respecto a la palabra de Dios. ¿Quiénes somos nosotros para corregir a esta señora que, viendo al Hijo, bendijo a la Madre? Ninguno somos nada. ¿Quiénes somos nosotros para corregir a San Lucas, que entre tantos comentarios que habrán hecho de Jesús mientras él predicaba, le pareció que éste podía quedar en el Evangelio? ¿Quiénes somos nosotros para corregir al Espíritu Santo? Que entre tantas cosas que Lucas ha podido escribir, que se le ha ocurrido a él, el Espíritu le inspiró que escribiera esto. Acuérdate cuando esa señora bendijo a María, bendijo a la Madre porque escuchó al Hijo. Y ese, nosotros no somos quienes para estar corrigiendo esto. Entonces, digamos a la Santísima Virgen, la bienaventurada Virgen María, como dicen por ahí las señoras cuando le dicen el nombre, señora fulanita, aunque sea un poquito más largo, pero así está bien. Así fue que pidió ella hacer llamada, yo le hago caso y también bendigo a ese árbol que es María por ese fruto que es Jesús. Ojalá algo semejante, algo parecido sucediera con nosotros en nuestras vidas. Uno podría decir cómo será la madre de esa muchacha tan querida que es, cómo la educaron de bonito, cómo le dieron valores que hoy se dan cuenta. Aunque usted sabe que las cosas varían mucho, pero en realidad aquí se cumplen todas estas palabras, en estos escasos dos versos, solamente el verso 27, verso 28. Y en eso podríamos quedarnos toda la mañana mirando las bondades de esa mujer que bendice a María, de esta María que engendra la palabra en su corazón, y de Jesús que es el fruto perfecto. Bendito el fruto de tu vientre, le dice Isabel a María. Y así lo decimos nosotros en el Ave María del Rosario. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea para siempre. Hoy quiero cantarte, Señora de los Ángeles, Reina Soberana, Madre Celestial. Yo soy una alondra que ha puesto en ti su nido, viendo tu hermosura, te ofrenda su cantar. Luz de la mañana, María, templo y cuna, mar de toda gracia, fuego, nieve y flor, Puerta siempre abierta, rosas sin espinas, yo te doy mi vida, soy tu trovador. Salve surco abierto, donde Dios se siembra, te eligió por Madre, Cristo el Redentor. Salve esclava y reina, Virgen Nazarena, casa, pan y abrazo, para el pecador. Luz de la mañana, María, templo y cuna, mar de toda gracia, fuego, nieve y flor, puerta siempre abierta, rosas sin espinas, yo te doy mi vida, soy tu trovador. Oren, hermanos, conmigo, para que en nuestro sacrificio, unido sacrificio de Jesucristo, sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Te pedimos, Señor, por la ofrenda de estos dones, nos dispongamos de manera conveniente y de tal manera, celebremos los misterios de tu Hijo único, que seamos dignos de alcanzar las promesas que contienen, por Jesucristo nuestro, Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo, te gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, fuente de la vida y de la alegría. Porque en esta etapa final de la historia has querido revelarnos el misterio escondido desde siglos, para que si el mundo entero retorne a la vida y recobre la esperanza, pues en Cristo Nuevo Adán y en María la Nueva Eva se revela el misterio de tu Iglesia como primicia de la humanidad redimida. Por este don inefable del Espíritu Santo, la creación entera emprende de nuevo su camino hacia la Pascua Eterna. Por eso nosotros, unidos a los ángeles y seros santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor Dios del Universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria, oh sana, oh sana, oh sana. oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo, bendito el que viene, en nombre del Señor, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana. oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo. Santo eres lo que nos manda. Santo eres en verdad, Señor, y es la fuente de toda la santidad. Santifique tu dones, te suplicamos con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de tu muy amado Hijo Jesucristo. Cuando iba a entregar su vida por nuestra salvación, estando a la mesa con sus discípulos, tomó el pan en sus manos, te dio gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío. De mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz con el vino, te dio gracias con la plegaria de bendición, le pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este ser cáliz de mi sangre, sangre de la alianza de la vida eterna que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es, hermanos, el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre de bondad, celebramos este memorial de la muerte y resurrección gloriosa de tu muy amado Hijo Jesucristo. Te ofrecemos el pan de la vida, el cáliz de la salvación. Te damos gracias porque nos hiciste dignos de estar en tu presencia. Te pedimos, humildes, que sea el Espíritu Santo que nos congregue en la unidad, a los que participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Que bendigas a tu iglesia peregrina, al Papa Francisco, a su obispo Pablo, Mons. Víctor, a todos los pastores que con fe velan por tu urbaño y llévalos a la perfección del amor, de la caridad. Recuerda a tus hijos difuntos, Doña Alice, a Denuma, Nuri Rojas de la Peña, Manuel María Navarro Gutiérrez, Manuel María Navarro de la Hoz, a tu hija Ángela Gutiérrez, a Jorge Octavio García Rodríguez, Nicolás Javier, Morina de la Hoz, Inés San Juan de Barrasa, Delaida Guzmán, Luisa Fernández Ibáñez, Vilma de la Peña, Margarita Rosso de Fuentes, Alfonso Acosta y su esposa, Ginny Ocio de Acosta, Gilberto Cerda, María Eugenia Parodi, Elodia Rosa Sandoval, Numidio José Ahumada, Manny Nieto, Coco Reyes, Ramón Gómez, Luis Ramón Gómez Castro, Jorge Zagardámez, Galo Serje, Hernán Navia, Hernán Jassir, Cabriel Eduardo Jacobo y Alfonso Acosta Vendé, Luis Eduardo Díaz, padre Luis Eduardo Díaz, hijo. A todos los fieles difuntos cuya feza tú conociste, admítalos en la contemplación de tu rostro en el cielo, llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. De misericordia de todos nosotros, del cumpleaños del padre Mario García, de misericordia del cumpleaños de la doctora Patricia Ceballos, de misericordia del cumpleaños de Álvaro Pérez, de misericordia del cumpleaños de Cielo Palmera, de la aparición de don Christopher Holder. De misericordia de todos los enfermos que te hemos encomendado, de todas las familias que encomiendan esta versión eucarística, sus planes y proyectos, sus esperanzas y preocupaciones. Y así con María, la Virgen, bienaventurada, San José, su casto esposo, los apóstoles y mártires, San Juan María Vianey, nuestro patrono, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos debes caer en la tentación y líbranos del mal. De todos los males, líbranos, Padre bueno, concédenos la paz, para que, ayudados por tu amor y misericordia, nos veamos libres de pecados, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No veas nuestro pecado, sino nuestra fe. Conforme a tu palabra, con senos paz y unidad. Tú que eres y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Cristo, el Señor, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo, en nuestra paz, dénse la paz. Córdero de Dios, Córdero de Dios, Tú que quitas el pecado, de piedad, de piedad, de piedad de nosotros, de piedad, de piedad, de piedad de nosotros. Córdero de Dios, Córdero de Dios, Tú que quitas el pecado, Córdero de Dios, Córdero de Dios, Tú que quitas el pecado, Danos paz, danos paz, Danos paz para el mundo, Danos paz, Danos paz, Danos paz para el mundo, En la Eucaristía, en la Santa Comunión, está Cristo Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Bienaventurados ustedes invitados al banquete de bodas del Cordero. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te dieron de amamantar, dice el Señor. Amén. 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 María, pequeña María, tú eres la brisa suave de Elías, el susurro del Espíritu de Dios, tú eres la zarza ardiente de Moisés, te llevas al Señor y no te consumes. Tú eres la nube del desierto que protege la marcha de Israel, tú eres la tienda de la reunión. El arca que lleva la alianza el santuario de la gloria del Señor. Venga el Señor con nosotros, Dios, si hemos hallado gracia a sus ojos, es cierto que somos pecadores, más ruega tú por nosotros y seremos su pueblo y su heredad. María, pequeña María, niña de Jerusalén, madre de todos los pueblos, tú eres el lugar junto a mí, que mostró el Señor a Moisés. Dios, tú eres la hendidura de la roca que Dios cubre con su mano Mientras que pasa su gloria. Mientras que pasa su gloria, venga el Señor con nosotros, si hemos hallado gracia a sus ojos, Dios, es cierto que somos pecadores, más ruega tú por nosotros y seremos su pueblo y su heredad. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que está real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Amén. Gloriosa Virgen del Carmen, Reina Madre de Dios, tú que desde las alturas del Monte Carmelo has sido la estrella del mar, guiándonos a los marineros peregrinos que buscan a tu Hijo Jesucristo en las santas tierras de Israel. Tú que has prometido guiarnos definitivamente al cielo, líbranos de las penas del purgatorio. Danos, Señora, la confianza en tu poderosa intercesión para que nos guíes por las borrascas de esta vida hasta la luz resplandeciente de la felicidad terrena y de la eterna bienaventuranza. De tu mano, Madre del Carmelo, vamos seguros al viñedo que plantó el Señor a Jesucristo, nuestro santo monte de salvación. Amén. Amén. Virgen del Carmen, ruega por nosotros. Concele, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Concele, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Todos nuestros hermanos difuntos, Alisa de Numa, Nuri Rojas de la Peña, Manuel María Navarro Gutiérrez, Manuel María Navarro de la Hoz, Ángela Gutiérrez, Jorge Octavio García, Nicolás Javier Morina, Inés San Juan, Adelaida Guzmán, Luisa Fernández Ibáñez, Vilma de la Peña, Margarita Rosso, Alfonso Acosta, Gineo Cío, Gilberto Cerda, María Eugenia Parodi, Elodia Rosa Sandoval, Emilio José Ahumada, Mari Nieto, Coco Reyes, Ramón Gómez, Luis Ramón Gómez, Jorge Zagarra, Galo Sergi, Hernán Navia, Leonor Jacir, Gabriel Eduardo Jacobo y Alfonso, Luis Díaz Padre, Luis Díaz Hijo, por la infinita misericordia y tenora de Dios descanse en paz. Amén. Amén. Oremos. Te pedimos, Señor Dios nuestro, que quienes anunciamos en este sacramento la muerte y la resurrección de tu Hijo, hechos consortes de su pasión, podamos ser partícipes también de la consolación de tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Bueno, seguimos en nuestro proceso de la catedral, tenemos esta dinámica de los pecesitos, no importa que ustedes vean que está lleno de eso, hay más pecesitos y hay que seguir poniendo las otras personas y los otros difuntos, ya colocaré otro banner ahí al ladito para que haya más espacio y acá también. Así que hay que seguir anotando las familias, las personas, bueno, más exactamente las personas, las familias, cada uno tiene su pescadito. El segundo, pues, el próximo, este lunes en ocho días, es nuestro viaje hacia el seminario, nuestra convivencia, saliendo a las ocho de la mañana, y mañana, domingo, les tengo el costo de la convivencia, porque el problema era con lo del asunto del almuerzo, si era un almuerzo de restaurante, si era que se lo llevan allá, si, entonces, si lo incluíamos o no lo incluíamos, y si lo vamos a incluir, para que ya estén nuestro almuerzo listo. Entonces, ya le estaré diciendo mañana el costo. La idea es llegar al seminario, conocer las instalaciones, sus, las obras realizándose, la santa misa, con la cual pienso celebrar mis 28 años de sacerdocio, y luego el almuerzo, y después nos venimos para la casa. Entonces, esa es la, la dinámica de la convivencia, es bien sencilla, es una convivencia, no es un retiro espiritual, no es una jornada de sanación y liberación, no, es una convivencia, ¿entendido? Yo sé por qué lo digo. Entonces, eso sí, es una convivencia que vamos a hacer. Y, ya esperamos que ustedes estén anotando, las señoras de la, cofradía, son las que han estado encargadas de, de anotar a los que están interesados, y ya después de esos interesados, me imagino, habrá algunos que no vayan, o habrá otros que se aparezcan después, pero ahí tenemos más o menos el número de, eh, interesados en la convivencia. Eso sería. De resto, pues, tengan en cuenta que la parroquia tiene las misas dominicales, el sábado en la tarde, misa de domingo, y las tres misas que hacemos durante el domingo de la mañana, para cuatro oportunidades en que ustedes tienen, para celebrar la misa del domingo aquí, en esta comunidad de San Juan María Viané. De fíjense. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, y permanezca para siempre. Amén. Con el auxilio de María Santísima, nuestra Madre Amorosa del Cielo, vayan todos en paz. Gracias a Dios. Sí, por aquí está Patricia, creo que la vi, venga por acá adelante, y si no sé si esté Álvaro, y si esté Doña Cielo Palmera, los cumplimentados, o mejor dicho, pasen acá adelante para darles la bendición. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Ave, 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 ave María. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Hacen penitencia, hacen oración por los pecadores que imploran perdón. Ave, ave, ave María. Ave, 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 ave María. 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 Ave, 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 ave María.